Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, bienvenidos a un nuevo vídeo de Barbatalla, vamos a ir al lío, vamos a ir a la batalla. Volvemos a Arena 11, estuvimos en Arena 12, hemos vuelto a bajar, pero bueno, volveremos a subir y seguiremos subiendo. Ya sabes, en mi canal de YouTube ya casi somos 8000 servidores, dale a like, comparte, suscríbete, ayudas mucho. Bueno, empezamos. A ver que te da ahí, se nota. Empezamos atacando, empezamos fuerte. No, no. Vamos a sacar a Valkyria. Vamos a sacar el mini P.E.K.K.A. Ahora sí que nos está haciendo polvo. Vamos. Vamos a compensar la patria. Le vamos a destruir la torre derecha, a ver si me da tiempo a echar el barril y despistar al dragón. No ha podido ser. Seguimos, seguimos atacando. Ahí están los rondes con lanza. Creo que bueno son. Seguimos con Valkyria. Vamos a sacar un beber cabrón. No, mejor tiramos la bolita del fuego. Matamos al mago. Y ahora sí, le destruimos la siguiente torre. Casi, seguro. Mini P.E.K.K.A. Y seguimos al ataque. Ahí están los rondes con lanza. Bueno, lo está poniendo complicado. No tiene pinta de victoria. Sacamos la mosquetera. Vamos a poner una choza de duendes para proteger. Y ahora seguimos atacando. Bueno, ahora vamos a destruir. Y ahí está, una nueva victoria de Barbatalla. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale a like, comparte, suscríbete a mi canal de YouTube. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.